Y la Policía del Departamento de Arauca implementa medidas de seguridad para líderes sociales por amenazas de grupos al margen de la ley. En Arauca actualmente se conocen 11 amenazas. La Policía Nacional en el Departamento de Arauca analiza las amenazas contra líderes sociales en esta región del país. El Gobierno Nacional ha dado algunas instrucciones para su protección. Eso se está haciendo una evaluación desde el orden nacional respecto a esa información, esos panfletos. Hay que ser muy prudentes porque estos días ha habido mucha información, digamos hay bastante zozobra en algunos temor sobre algunos hechos acontecidos donde lamentablemente han perdido la vida algunos líderes sociales. Nuestro trabajo que responde es dar todas las condiciones que se necesiten para garantizarle la seguridad a todas las personas que realizan su labor en esa materia. El Comandante del Departamento de Policía de Arauca viene coordinando con la Dirección Nacional la protección de estos líderes. Nosotros durante todos estos días hemos venido haciendo unas videoconferencias con el nivel central donde se nos están impartiendo algunas directrices para coordinar con otras instituciones, generar rutas de trabajo y estaremos atentos a otras estrategias adicionales que nos den para poderle brindar la seguridad a estas personas. El alto oficial señaló que hay varias personas amenazadas en el Departamento de Arauca. Hay buena parte de los ciudadanos que manifiestan estar amenazados, lo que pasa es que hay un tema de sensación, hay otro tema de apreciaciones personales y otras donde hay un inminente riesgo que si les ha llegado algún documento de amenaza, otros donde se ha materializado incluso la amenaza, hablamos de que no solamente es el documento o un mensaje por redes sociales, sino que efectivamente se ha materializado, pero hay muchas personas que no denuncian tampoco. Estamos es precisamente consolidando toda la información de quienes pueden estar realmente con una amenaza latente. De hecho, tal vez hace poco hicimos una reunión con los representantes de los líderes comunales, ellos han manifestado sus preocupaciones, la idea era entre todas las instituciones, desde la gobernación escucharlos y activar las rutas de atención que están dispuestas para ellos. En el Departamento de Arauca no existen las águilas negras, según el comandante del Departamento de Policía de Arauca. No, el Departamento de Arauca no tiene registrados grupos de águilas negras. En esta región del país se han conocido 11 líderes sociales amenazados por parte de grupos al margen de la ley. Nosotros le estamos dando una prioridad a 11 casos de investigación que hay, que se llevan de hechos que se han presentado 2016, 2017 y algo de este año. Hay un grupo de investigación criminal especial para atender estos eventos. Esto pues ya hace parte de la investigación que se hace de la mano de la Fiscalía General de la Nación para no dejar estos hechos impunes. El comandante del Departamento de Arauca invitó a los líderes sociales a que denuncien cualquier tipo de amenazas contra su integridad.